Dice el planeta EGABAC SexyBAC Situado en otro sistema solar posee un radio doble de la Tierra Radio de EGABAC es igual doble de radio de la Tierra La densidad es igual que la luz de la Tierra Me paro Dice el peso de un objeto es igual, mayor o menor que la Tierra Si es mayor o menor, ¿en qué proporción? A lo que te pide que es la proporción Entre el peso en EGABAC y el peso en la Tierra Pero como el peso es la masa por la gravedad lo que están pidiendo realmente es la relación entre las gravedades ¿Vale? Entonces ¿Qué hago con las densidades? ¿Me las como con papas? ¿Qué hago con las densidades? Teniendo en cuenta que la G es G mayúscula por la masa partido del radio me dan los radios me dan la relación entre los radios pero no me dan la relación entre las masas entonces las densidades de alguna manera tengo que sacar la relación entre las masas ¿Y la relación entre las masas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O puedo ser un poquito más puedo ser un poquito más friki y decir vamos a ver ¿No es verdad que la masa es la densidad por el volumen? ¿Y no es verdad Ángel de amor que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo? El volumen hay que saberlo para este problema no hay otro Pero bueno Quedaría una cosa así ¿No? Yeah Pues es la G que depende de la densidad ¿Vale? ¿Y ahora qué? Pues divido esto entre esto A ver G de Gabac sería G mayúscula por la densidad de Gabac por 4 por pi por el radio de Gabac partido 3 y la tierra es G por la densidad de la tierra por 4 pi por el radio de la tierra partido 3 ¿Y ahora sustituyo los datos que me dan de Gabac con los datos de la tierra Bueno yo ya puedo ir tasando yo puedo decir que la relación que hay es la densidad por el radio de Gabac partido la densidad de la tierra por el radio de la tierra y la densidad de Gabac me dice que es igual que la densidad de la tierra y el radio de Gabac es dos veces el radio de la tierra vamos vamos que me he dado tanto para un 2 pues sí tanto para un 2 o sea que G de Gabac es dos veces G de la tierra ¿vale? entonces que me pregunto si el peso de un objeto en la superficie de Gabac es igual mayor o menor que la superficie de la tierra que es mayor o menor el peso mayor o el AGE es doble de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra